Bueno, voy a hacer un comentario de este libro del filósofo italiano Giorgio Colli, titulado Apolino y Dionisiaco, traducción de Miguel Morey. Bueno, Giorgio Colli es un filósofo, filólogo, historiador de la filosofía, editor italiano, nacido en Torino en el año 1917 y fallecido en el 79. Es autor de algunos libros fundamentales y también que para mí han sido decisivos, como puede ser El nacimiento de la filosofía, un pequeño libro, pero un libro excepcional, publicado en la editorial Tusquets, que leí cuando estaba iniciando mis años de formación académica, autor también de libros como Filosofía de la expresión, traducido al español en la editorial Siruela, su introducción a Nietzsche, que está en Pretextos, el libro Dopo Nietzsche, después de Nietzsche, que está publicado, traducido en la editorial Anagrama, su libro sobre Zenón de Lea, publicado también aquí en la editorial Sexto Piso, el hermoso libro La naturaleza ama esconderse, el libro Platón político, el libro sobre Gorgias y Parménides, los tres fundamentales libros La Sapienza greca, sobre la sabidura griega, que están traducidos en español en la editorial Trota. Giorgio Colli, que comenzó siendo profesor de enseñanza media, se convertiría durante tres décadas en profesor de la Universidad de Pisa, donde va a enseñar filosofía antigua y a partir del año 58 con Montinari van a ir trabajando y publicando la primera edición de las obras completas de Federico Nietzsche, siendo Nietzsche, aunque también Platón y Kant y los presocráticos, los asuntos principales a los que dedicó su vida, sus investigaciones y sus publicaciones. Lo que tenemos aquí recién aparecido en Sexto Piso, un libro que compré justamente en los días previos a la cuarentena, es una edición emprendida o un volumen generado por todo ese gran proyecto editorial que desplegó Enrico Colli, el hijo de Giorgio Colli, para publicar las obras completas de su padre y los textos inéditos que han ido apareciendo en Italia en la editorial Adelphi. Concretamente este volumen de Apolino Dionisiaco apareció en la Adelphi en el año 2010 y diez años después lo ha traducido Miguel Morey, que ha dedicado también ya muchos años y tiempo a realizar las traducciones magníficas de estos libros de Colli. El libro tiene una nota editorial de Enrico Colli donde nos explica el origen de estos textos que son fundamentalmente una serie de escritos iniciales de un proyecto de libro de más largo alcance que concibe entre 1938-39, que es un libro de un proyecto que va a titular Elenismo e Oltre, un proyecto que va a abandonar y bueno que es un libro sobre la reflexión que desde Nietzsche y más allá de Nietzsche quiere hacer sobre Grecia y que en realidad es una reflexión sobre la filología y es por tanto un conjunto de escritos tempranos de Giorgio Colli que nosotros lo recibimos ahora cuando ya está publicado prácticamente en español en una gran parte del corpus de la obra de este filósofo y hay que darse cuenta que se trata de un texto o de unos materiales que escribió Colli cuando tenía, apenas había cumplido 21 años, es decir que era alguien para lo que serían los estándares de hoy en una edad en la que prácticamente nadie está publicando libros de filosofía, aunque es verdad que estamos hablando de un tipo de personajes con una formación francamente erudita y como se puede apreciar aquí que estaba ya haciendo una pelea, una batalla, una discusión, iniciando una interpretación pues muy rigurosa y muy bien fundada de los textos de Nietzsche y también de los malentendidos y de los equívocos en los que podía haber caído Nietzsche en especialmente el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Bueno, después de ese texto de exposición de los criterios editoriales de Enrico Colli indicando en qué estado se encontraban los manuscritos y qué cosas incluye y excluye para la articulación de este volumen viene una nota del traductor de Enrique Morey en el que también rinde homenaje a Colli y a Enrico Colli y advierte cómo aquí hay una suerte de ejercicios de entonación en torno al pensamiento nietzscheano y cómo la cuestión esta del ejercicio de entonación tiene que ver con la corrección de la interpretación prioritariamente estética de la relación entre lo dionisiaco y lo aponilinio y cómo se eleva esto a una consideración de carácter metafísico. Bueno, la primera parte del texto previamente dicho de Giorgio Colli se titula La filología ya no está muerta y ahí va a ir planteando sobre todo esa revisión de Nietzsche filólogo recordándonos, bueno, Nietzsche profesor catedrático de filología en Basilea y también todo ese marco que es el de la discusión y el famoso texto contra el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música con la cuestión de la filología del futuro tal y como lo plantea Vilamovitch pero también aquí va a plantear esta idea de cómo los filólogos dicen en la página 32 son artistas y filósofos humanos en el sentido más profundo y renacentistas y cómo esta dimensión del amor filológico y de los fenómenos de la creación o de cómo el filólogo se revela como filósofo y como metafísico es un aspecto fundamental en el que además Colli está recuperando esa condición de la filología como una labor de carácter filosófico especialmente también en lo que respecta a su propia formación académica porque como decimos Colli era filósofo y también tenía esa condición de filólogo va en este capítulo como en el resto de los materiales que aquí se tiene sobre todo a plantear una serie de reflexiones sobre el modo en el que Nietzsche se apropia y lee el mundo y comunitario representación de Schopenhauer y también cuál es la interpretación de la esencia de la música que allí se formula y también el tipo de filosofía que va a ir decantándose tanto en Nietzsche como en la lectura como decimos que la hace de Schopenhauer entendiendo la filosofía como algo que se reduce fundamentalmente a la cuestión de la vida, a la cuestión del bios y cómo tiene que ver también con una actitud política que es la que asumirían según piensa Colli a través de Nietzsche los pensadores griegos y sobre todo tiene que ver con la pasión de vivir la filosofía es decir, de encarnar y de convertir la filosofía en un modo de la propia vida que es algo que él dice que no se encuentra para nada en la filosofía de los años 30 y sobre todo ahí lanza algunas pullas, por ejemplo a Croce del que dice que ignora el sentido de la música y también la vinculación del arte, la filosofía y la ética en distintos momentos de este conjunto de textos que aquí han sido articulados editorialmente con este título de Apolino Dionisiaco aparece la cuestión de la estética y de la ciencia de la expresión y de la expresión artística como un elemento crucial para Nietzsche y también para el desarrollo de la filosofía de la expresión del propio Giorgio Colli dirá en la página 49 que la experiencia estética que para los hombres comunes es un divertimento y un placentero recurso para llenar las horas libres y que tampoco sale nunca de la esfera hedonística para personas más elevadas, para el filólogo en cambio constituye un sufrimiento continuo y este carácter revela la nobleza de su alma es decir, el arte con el que el filólogo sueña es también y ya de suyo filosofía y como también va a entender que la estética en Nietzsche y también en Colli es al mismo tiempo una moral pero sobre todo la estética es el origen de la metafísica el segundo de los textos se titula Nietzsche y la Geburt y es una consideración muy erudita y detallada sobre algunos errores cometidos por Nietzsche en Geburt del Tragoedie, en el nacimiento de la tragedia y sobre todo como ahí dice en la página 51 la cultura contemporánea está encadenada a un aparato crítico y como Nietzsche mediante su trabajo filológico excepcional se olvida demasiado fácilmente del vínculo que tiene aparentemente intempestivo pero demasiado pegado a las dimensiones de la música wagneriana a las que este texto apoya y sirve y como Nietzsche evidentemente en el texto el nacimiento de la tragedia renuncia a un aparato académico característico que es el de las notas y sobre todo a las referencias pedantes en la página 52 Colli dirá que la nota o la cita es el instrumento típico dice de la holgazanería y de la hipocresía espiritual moderna con ella uno se presenta como un sabio cuando no lo es con ella se conquistan baratas las cátedras universitarias dado que con un poco de habilidad en la nota, en la cita y en la pedantería se transforma en un medio muy dúctil para lo falso bueno una cita, un pasaje que he subrayado sobre todo porque yo soy un amante de la nota y de la cita y del arte de la cita y de la acudera de la cita pero que aquí como vemos están criticados y también irá introduciendo ya en esta parte de la reflexión sobre el Nietzsche y la Geburt, Nietzsche y el nacimiento de la tragedia la relación con la música evidentemente y sobre todo las consideraciones sobre Beethoven que van apareciendo ya de una forma continua y espaciada a lo largo de los textos que forman parte de este volumen y sobre todo hablará de cómo el problema del nacimiento de la tragedia es más estético propiamente que filológico y cómo hay toda esa profunda consideración sobre como sabemos lo apolíneo y lo dionisiaco y cómo esta distinción trae consigo así lo dice en la página 53 una valoración distinta del fenómeno artístico desde el momento en que lo dionisiaco le corresponde indudablemente una dignidad superior a lo apolíneo y se establece con ello la posibilidad de un arte fundado en el conocimiento, es decir, la posibilidad de un arte filosófico y esta contraposición entre el carácter dionisiaco y el apolíneo es un criterio fundamental para cualquier interpretación estética y esta es, digamos, una parte crucial de lo que sería la estética juvenil de Nietzsche que depende estrechamente, como sabemos y lo señala Colli, de la metafísica schopenhaueriana pero también de las interpretaciones que hace en torno al fenómeno griego y también va a ir discutiendo cuál es el tipo de articulación si es que la hay orgánica entre lo dionisiaco y lo apolíneo y en qué medida esto tiene una serie de problemáticas que tienen que ver también con las teorías de schopenhauer y en qué medida Nietzsche tuvo que dejar al margen las interpretaciones correctas, si se pueden decir así, de los griegos para hacer una interpretación que, podríamos decir, nosotros tiene un carácter intempestivo o estratégico y especialmente para tratar de plantear la reflexión de cuál será la creación humana más intensa o la mayor creación humana que no es la tragedia que alberga en sí solo una parte de verdad y belleza ni tampoco la creación o la mayor creación humana es, dice Colli, el drama musical la Gesangus-Berg-Wagneriana sino que la mayor creación de la humanidad son la poesía filosófica de los presocráticos y Platón y también la música pura de Beethoven al dar prioridad a la parte apolínea de la tragedia y al diálogo y la parte previamente dramática todo ello lo que estaba haciendo en cierta medida Nietzsche es dar lo que necesitaba un obsequio a la tiranía wagneriana que estaba buscando una justificación filosófica de su concepción del drama musical pero en realidad el lugar donde se encontraría, digamos, el centro de lo más intenso o el núcleo central de la cultura griega y de aquello que podía suponer un retorno de la cultura no estaría propiamente en la tragedia sino que se encontraría en Anaximandro y sobre todo lo que plantea brillantemente Colley es cómo se podía hacer una aproximación entre Anaximandro y aquello que aparece en Schopenhauer en la forma del Nirvana y las concepciones de lo dionisiaco y Nietzsche se apañó para fusionar estas dos visiones del mundo creyendo que formaban parte de una sola que sería eso que es el estado colectivo de ebriedad que resultaría de una unión de dolor y placer y con ello, dice Colley cometió un error de interpretación al olvidar que para Schopenhauer el estado artístico y el religioso se alcanzan contemplativamente como sujeto puro de conocimiento o en todo caso siempre fuera del mundo como voluntad y por ello sin dolor algo que tiene que ver con la teoría de los unidos schopenhaueriana que aquí no se expone pero que hace muy bien en remitir a vida es decir, ¿qué estaba haciendo Nietzsche en Dergesburg de Trahoid en el nacimiento de la tragedia? lo que estaba haciendo es un particularísimo homenaje a Fairoid y en el fondo estaba introduciendo el mayor error que es considerar el nacimiento de la tragedia como algo que tiene carácter colectivo es decir, que asume lo dionisiaco como fenómeno antiindividualista que se expresa a través de las orgías religiosas y del coro trágico pero lo que falta es la individuación cultural es decir, la tendencia a la interpretación colectiva dice en la página 58 de cualquier fenómeno espiritual y en particular de los fenómenos artísticos es una característica de la literatura y de la estética romántica y no faltan estos contactos entre el joven Nietzsche y el romanticismo sobre todo por la atracción que sobre él tenía Friedrich Schlegel que estudió la tragedia antigua y consideró la música bajo un aspecto que le era cercano y que fue uno de los primeros Schlegel en atender al fenómeno místico en Grecia también va a subrayar Colli la importancia que tienen para Nietzsche el ambiente de la Universidad de Basilea y los estudios sociológicos y sobre todo el poder coincidir allí con Jakob Burkhard el autor del crucial texto La cultura del renacimiento italiano y con Bajofen y con todas las cuestiones de Bajofen sobre la mitología y de Burkhard y Bajofen heredó en cierta medida dice Colli Nietzsche el impulso a ocuparse antes que nada del problema de los orígenes y sobre todo esta cuestión de los orígenes que es la base para la interpretación estratégica diríamos nosotros que hace de la tragedia en el nacimiento de la tragedia en relación o en dirección a un apoyo filosófico una legitimación filosófica de las concepciones del drama wagneriano dice en la página 59 Colli que a nosotros nos importa conocer históricamente la forma en la que apareció en Grecia el sentimiento dionisiaco y desde este punto de vista la vriedad orgiástica no es ciertamente una síntesis de alegría y de dolor sino una alegría suprema alcanzada mediante la liberación de todo vínculo particular y terrenal Nietzsche se sirvió de las investigaciones sociológicas de Burkhard y de Bajofen recurriendo a la crueldad que acompañaba los fenómenos orgiásticos y vislumbrando en ellos una voluntad en la que asomaba el lado doloroso de lo dionisiaco y esto era sin duda válido dice Colli para las fiestas religiosas asiáticas e incluso tracias pero no en Grecia donde el fenómeno dionisiaco tuvo desde el principio una dice Colli dignidad espiritual superior no hay por tanto según el que confundir la excitación que se produce en una tribu salvaje por medio de una fenética danza guerrera en la que si se da una despersonalización pero de un valor espiritual más bien bajo con el sentimiento de alegría desbordante y de amor recíproco que alguna vez brota de repente en una comunidad de hombres pertenecientes a una civilización de rango superior va por tanto Colli el joven Colli a reprochar al joven Nietzsche un error filosófico esencial al haber considerado la tragedia en el mismo plano de valor que el entusiasmo de los iniciados en los rituales mistéricos olvidando así la personalidad del poeta es decir no haber distinguido entre quien siente sencillamente sin lograr una expresión determinada y quien en cambio es impulsado a la expresión a la creación de un sentimiento en forma artística y es ahí donde el debate de Colli es sobre el carácter colectivo de la variedad y sobre el papel que cumple que cumple el arte y sobre todo es algo que le va a llevar a reflexionar sobre el papel que va a tener por ejemplo en el libro de Asielo Zaratrusta la música de Beethoven y sobre todo la crisis que se va a producir en relación con los planteamientos wagnerianos pero también va a plantear la cuestión de la aproximación que hace Nietzsche a por ejemplo Heráclito y Empédocles y en qué medida el no haberles prestado suficiente atención pues también gravita sobre ciertos problemas que tiene el nacimiento de la tragedia y como algo que es fundamental para Colli es subrayar que los verdaderos filósofos dignos de ese nombre no son otros que los presocráticos es decir que como bien dijo Nietzsche Sócrates no es otra cosa que el inicio de la decadencia de la filosofía y de ningún modo dice en la página 64 se habría llegado entonces a una comprensión esencial de los presocráticos y el impedimento que tenía en aquella época piensa Colli para aproximarse adecuadamente a los presocráticos era sin duda el freno estético es decir las dependencias wagnerianas y los vínculos de justificación filosófica de la música wagneriana que en ese momento estaban presentes y es sobre todo aquí donde se formula y se deja bueno en un estado de apunte la necesidad de realizar una crítica preliminar de la estética nietzscheana el tercero de los capítulos del libro insiste en esa misma línea de aclarar la relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco revisando la filosofía y los planteamientos de Schopenhauer subrayendo la importancia que tiene el momento estético y la cuestión de la expresión y también cuál es la dinámica de lo cruel y de esa tensión entre lo dionisiaco y lo apolíneo que es el compromiso wagneriano de la joven filosofía nietzscheana en ese momento en el que está subvirtiendo claramente la filología y también eso le va a llevar a Giorgio Colli a plantear una larga y muy interesante reflexión filológica sobre el significado de la palabra tonos y como esa palabra tonos es crucial y es una palabra de significado complejo en griego que abarca los celos la envidia y la malicia bueno designa los celos furiosos como algo que marca también el desarrollo de la polis y del papel de los individuos y también ese momento del tonos que es la discordia es decir la discordia que reina o la discordia que atraviesa la propia dimensión de lo político y esa dimensión de algo que tiene que ver con un egoísmo que no tiene un carácter a veces pasional como sucedía por ejemplo en el caso de Odiseo pero también la relación que puede tener el zonos con el papel de la moira homérica o de la ananqué es decir con aquello que regula sin pasión al transcurrir de las cosas mortales según una ley la ley de ananqué una ley siempre igual superior a los dioses olímpicos y que no recibe de ahí ningún consuelo sino que es algo que triunfa sobre el mundo y sobre las apariencias y esa dimensión de la ananqué es algo que va a poner en relación también con el arte y con la dimensión de las esculturas incluso bueno en relación con las dinámicas de la decadencia contemporánea y la dimensión del decadente moderno que lo encarnarían Baudelaire y Divisie y sobre todo esa incapacidad para la grandeza pero también aproximándolo a cuál sería el verdadero terreno de lo dionisiaco que serían las leyes de la ananqué y un sentimiento que impulsa al infinito es decir como un sentimiento de una naturaleza de la representación que se excede al modo del strundrang romántico pero también del repliegue hacia la sensuk es decir hacia la melancolía y con el papel que tiene el cimos es decir esa palabra griega que sería la manifestación de la intimidad pero también de la intimidad dionisiaca y señala Colli que es oportuno estudiar lo dionisiaco en un sentido más amplio y en su aspecto colectivo para ir enriqueciéndolo con una serie de conocimientos de las grandes personalidades y de sus representantes y sobre todo ver por ejemplo el concepto de cimos como el timos puede ser ampliado en relación con la cuestión de la cólera y la relación del tonos y de los celos y sobre todo con esa importancia que tiene como señala en la página 80 arquíloco que sería para Nietzsche el que puede ser llamado con razón el primer dionisiaco y es algo que está dice Colli bastante justificado porque en arquíloco lo que encontramos es que el sentimiento central de su vida es la cólera que adquiere en él la relevancia de una cólera que no es otra cosa que la pura interioridad también con esto que podemos encontrar con el famoso comienzo homérico de canta odiosa la cólera es decir que el canto de la musa es un canto que es el canto de la cólera del périda Aquiles y ese timos de ese timos de arquíloco es frente a la cólera de Aquiles una rebelión es una rebelión contra la ley de Ananqué es decir por lo tanto es algo ya sobrehumano y verdaderamente en este sentido dionisiaco y también va a señalar como las primeras formas características de vida son por un lado el zonos es decir el zonos esta cólera y por otro lado también la gibris y aquí están las raíces de la cultura griega es decir la gibris la arrogancia como dice en italiano la tracotantza esa arrogancia que es también la desmesura es decir aquello que está fuera de la órbita del metrón recordando el famoso oráculo de Delfos nada sin medida esto lo va a poner en relación con el personaje de Marmeladov de Dostoyevsky en Crimen y Castigo donde ahí aparece ese sentimiento moderno solitario y pesimista como un ejemplo de huida de la vida terrenal lejos de la representación obsesionante del oscuro olvido en este extenso capítulo sobre lo apolíneo y lo dionisiaco va a subrayar como hay que hacer un análisis de la ebriedad como algo que revela una sustancial divergencia en el dionisismo entre lo colectivo y lo individual que es algo que le achaca que no ha hecho oportunamente Nietzsche en el nacimiento de la tragedia y hay que estudiar por tanto el paso de la primera de la ebriedad colectiva a la individual y cómo ver cómo se manifiesta en el siglo VI antes de Cristo y sobre todo cómo la ebriedad ha sido considerada como el origen típico de lo dionisiaco y toda la cuestión de las orgías de los sátiros de las vacantes y cuáles podíamos ver esa relectura que Nietzsche lleva hacia la reflexión sobre la cuestión del pesimismo y la dimensión positiva o la positividad del pesimismo tal y como se encuentra en lo que sería el rendimiento o el aprovechamiento estético del rapto dionisiaco bueno todo eso va a decir la página 95 lleva sobre todo a que quede claro el significado final que él le da a lo dionisiaco que para Colli es la fase de aspiración íntima de algunos hombres excepcionales antes de que alcancen alguna expresión esto es el dionisismo es el impulso a superar todo lo que es humano en ese sentido es una forma de la gibris y del ir más allá del límite y la medida como interioridad del gran individuo lo dionisiaco individual es interioridad pura es decir sentimiento y voluntad desnudos de imágenes y es también toda esa dimensión de la vivencia de la visuteza y es algo que tienen los grandes hombres y que les aparta del mundo de los hombres vulgares pegados al mundo de un mundo que se describe constantemente como un mundo de mediocridad también apuntará en este ensayo que es central en este volumen que los griegos son perfectos filólogos y también el papel que tiene la filosiquía esa filosofía filológica en relación con la cuestión de la de la mística y también como Nietzsche que es ese filólogo filosófico ese filósofo filológico va a llamarlo apolíneo algo que en realidad no es otra cosa que una huella de las lecturas de Schopenhauer sobre ese estado de sueño en el que el artista espontáneamente se vuelve creador a través de la apariencia y va a terminar este capítulo hablando de la música y del papel de la música en los suplementos al libro tercero del mundo con otra y representación de Schopenhauer donde el motivo musical aparece como un requisito necesario de la creación dionisiaca y también terminará apelando a la importancia de los presocráticos como fuente y como base de la filosofía y como la filosofía naturalista de los presocráticos nace y es algo que desarrollará en muchas ocasiones en la sapienza greca y también en el pequeño y maravilloso volumen ya dicho del nacimiento de la filosofía la filosofía naturalista de los presocráticos nace de esa búsqueda artística de expresión y alcanza los símbolos cósmicos porque son los más generales y grávidos de vida pero sobre este redescubierto sentido de sus doctrinas dice que se volverá más adelante detalladamente que es algo que hará en el resto de su producción filosófica la segunda parte del volumen son escritos y apuntes preparatorios del año 1938 a 1940 y son apuntes que muchos de ellos son o están reconducidos a los textos precedentes es decir hay ideas que están en estos apuntes que no están desarrollados en los ensayos más acabados que acabamos de comentar pero también se añaden cosas y evidentemente en el primero que son los apuntes de abril de 1938 habla sobre cómo intentaba Nietzsche en el nacimiento de la tragedia penetrar en lo que aquí traducen como crecidad en la dimensión de lo griego y cómo ahí se plantea toda la cuestión que hemos hablado de la relación con Wagner con Schopenhauer la preeminencia de lo dinosíaco sobre lo apolíneo la búsqueda de un arte filosófico el análisis del fenómeno estético la reflexión sobre el carácter sublime de la tragedia la dimensión de lo apolíneo en relación con lo humano y las huellas de Schopenhauer en la interpretación de lo apolíneo que tiene Nietzsche la identificación que hace de lo dinosíaco con la música en la página 111 dirá que Nietzsche parece darse cuenta de lo insostenible que era identificar la música con lo dinosíaco y de hecho alude de pasada a la existencia de una música apolínea pero sin volver nunca sobre la cuestión como excusa podría decirse en su disculpa de que el nacimiento de la tragedia parece tan solo considerar como una música digna de tal nombre a la música wagneriana y plantea también la cuestión de que hay más humano en el fondo que la música de Verdi frente a la música de Wagner también plantea la relación de Nietzsche con el mundo orgiástico místico con la alegría la vriedad y también con cómo se le escapó el papel que tenía lo pitagórico volverá a insistir en este texto en este texto volvemos a leer las notas de cómo en Wagner hay una particularidad que sería la cuestión del dionisismo individualizado frente a la lectura de lo dionisiaco como puramente colectivo el siguiente fragmento de esta parte de apuntes se titula apuntes recientes y tiene que ver con ese concepto histórico y filosófico de apolino dionisiaco más amplio y la cuestión del dionisismo primitivo y la crueldad y los griegos como aquellos que no dicen que sufren e incluso algunas reflexiones interesantes sobre la timidez y de nuevo secciones dedicadas a reflexionar sobre la música de Beethoven el siguiente fragmento se titula problema del paso de la interioridad a la exterioridad donde se trata de las cuestiones del conocimiento numénico consciente y en la página 131 dirá que el poder cognoscitivo que pertenece al sujeto es solo amor y es la voluntad de la esencia en su aspecto creativo en otro fragmento señalará que el momento heroico precede al conocimiento absoluto es la conciencia de una distinción entre sujeto y objeto que puede y quiere ser anulada y es la intuición de una semejanza entre sujeto y objeto de un punto que se quiere ampliar al infinito y eso tiene que ver con la obsis con lo inexpresable con aquello que estremece el corazón que tiene que ver con el momento heroico pero también con la dulzura tal y como aparece en el Fedro hay también una serie de apuntes del año 1940 donde se analizan lo numénico y las concepciones de la filosofía sobre todo es un texto dedicado a Schopenhauer y también a la música de Beethoven que aparece una y otra vez y también a la cuestión de la filología del porvenir y a la afinidad entre filología y estética en la página 140 donde dirá que la filología es una ciencia del hombre y que su campo natural se extiende a todos los tiempos y tiene como contexto todas las expresiones la música el dibujo y la palabra hablada y ese es el punto de lo que él llama mi filología es decir su filología y es para él Colli la filología es el estudio de una expresión para redescubrir la intimidad que está detrás de ella y no la expresión en sí misma como siempre ha hecho la filología esto es para Colli la filología es la ciencia de las ciencias porque todas ellas siguen expresiones humanas y como tales pertenecen a su campo de estudio la filología es así para Colli la filosofía artística superior y es esa reivindicación de la filología algo que atraviesa este capítulo donde también va a ir tratando cosas misceláneas como a Paul de Aiaolo o la cuestión de el Sion y el color de la llanura luminosa de la verdad en el Fedro la Gioconda y el papel de lo dionisiaco y el paisaje como lo que domina la totalidad del retrato la flagelación de Cristo de Tiero de la Francesca la Wagner comentando la novena sinfonía de Beethoven que es o también la teoría estética de Schopenhauer que dirá en la página 151 que peca a menudo de incoherencia en lo que respecta a su sistema hay una parte también unos apuntes que se llaman tentativas sistemáticas en los que volverá a interpretar a Schopenhauer al que para él es el único filósofo moderno que tiene frente a su propia creación filosófica la actitud que tenían los presocráticos es decir la de proclamar que su filosofía es la única verdad una verdad que nadie antes había descubierto y como el campo de Schopenhauer de indagación de la verdad tiene que ver con el tratamiento del objeto artístico y como el objeto artístico es un espacio fundamental para las cuestiones metafísicas y para las aproximaciones de carácter de filosofía primera también hay un fragmento que se llama En busca de otras almas donde trata la cuestión de la mística que siempre dice ha horrorizado a los filósofos a Hegel o a Schopenhauer y el papel que tiene la mística en Plotino en los Upanishads en Jacob Beme pero también en el renacimiento en los románticos en Shelley en Beethoven y también en Wagner y en Nietzsche que califica la conclusión del romanticismo y la manifestación del hombre trágico sobre todo en su juventud entusiasta y en su relación con Wagner luego tendrá una parte que llama grandes y pequeños filósofos y comenzará con Spinoza del que alaba su gran personalidad moral anticristiana que aunque no conocía a los griegos fue capaz de articular una filosofía que tiene incluso paralelismos con la platónica abordará también a Kant que dirá que es en cierta medida un filósofo menor un filósofo de gran incertidumbre y bueno abordará de nuevo a Schopenhauer que para él es una excepción y sobre todo porque genera lo que califica como la única teoría estética profunda y sobre todo dirá lo hace porque Schopenhauer es un artista y por último en el libro hay una sección de apéndices que son planes y prospectos desde el año febrero del 39 y aparecen ahí incluso su proyecto de la tesis de la áurea y esbozos de las investigaciones sobre la reacción entre Nietzsche y la crítica flagelante que hará Vilamovic y la cuestión de Nietzsche y los románticos y todo el estudio de la filología del porvenir con toda una serie de subdivisiones donde quiere analizar la nociología la metafísica la estética aproximarse a Parménides y a Empédocles a Heráclito que son cosas que va a hacer Colley en el resto de su desarrollo su desenvolvimiento filosófico y va a analizar eso que llaman los grandes filósofos Spinoza Kahn y Schopenhauer y los pequeños filósofos que para él son los empiristas y positivistas como Bacon Hobbes y también entre los pequeños filósofos coloca a Hegel y a sus discípulos entre ellos a Croce y a Gentile a los realistas a los individualistas intuicionistas donde mete a Leibniz a Bund o a Bergson y Kierkegaard y también entre los pequeños filósofos pues van los existencialistas y Martinetti a Liota o Breyer y también anuncia que va a estudiar a Aristóteles a Sócrates a Anaságoras a Demócrito a los filósofos del Renacimiento a Nicolás de Cusa a Giordano Bruno pero también quiere estudiar a Cavalcanti y acercarse al Romanticismo a Helder y a Novalis a Shelley a Keats a Leopardi a Chopin a Byron a Goethe a Wagner y por supuesto ahí sale que va a estudiar a fondo a Nietzsche y que va a estudiar su obra y también pone ahí que va a leer los textos o que hay dos textos de el Nietzsche de Luandria Salomé la biografía de Andler la vida de Nietzsche de Alevi el texto de Joel sobre Nietzsche y los románticos el texto de Richter sobre Nietzsche o el de Riel y bueno en esta parte lo que vemos son esas notas de los capítulos que tiene pendiente realizar incluso de un texto de un proyecto de investigación del año 1946 donde se está muy presente la cuestión de la filosofía de la expresión que es el centro de la obra propia de Collie pero sobre todo esa vuelta a reflexionar sobre el tonós que lo tenemos aquí sobre los celos sobre el cimós sobre el sentimiento dionisiaco individual sobre la gibris sobre lo heroico sobre lo paradisiaco para terminar ese proyecto del año 1946 con unas reflexiones sobre la creación humana y dionisiaca sobre la teoría del sueño y sobre las consideraciones estéticas como dice buenas y interpolaciones aparte un capítulo de notas magníficas y de versiones del texto y siglas y abreviaturas bueno como digo un libro es un conjunto de materiales iniciales de un filósofo todavía en un desarrollo joven de su producción intelectual pero con una enorme y extraordinaria madurez por las lecturas que tiene en ese momento apenas pasada la veintena aquí está la matriz en este volumen de desarrollos que como digo van a estar tanto en su aproximación a Nietzsche que es continua a lo largo de su vida como decimos abordando con Montinari la edición de las obras completas como también en esa aproximación a la cultura griega porque en buena medida Giorgio Colli va a dedicar su vida a hacer una investigación sobre el nacimiento de la filosofía y una especie de revisión del nacimiento de la tragedia de Nietzsche yendo a plantear aquello que está en aquel proyecto de libro la filosofía en la época de los trágicos y sobre todo volver a los presocráticos y en este sentido es muy interesante poner en paralelo o por lo menos tener presente que las investigaciones que está haciendo Giorgio Colli aquí en el año 38 39 y todo este proyecto guarda relación también con los que está haciendo contemporáneamente es decir con lo que está haciendo también a final de los años 30 y comienzo de los años 40 solo que en el contexto de la Alemania nazi lo que está haciendo Martin Heidegger con sus cursos dedicados a Nietzsche que los tenemos aquí traducidos en la editorial Destino y que será unos volúmenes a los que haré en esta semana que viene algunas consideraciones dado que estoy volviendo a revisar la obra de Nietzsche y quiero haceros algunas mínimas propuestas sugerencias de lecturas